Bienvenidos a nuestro canal de El Tiempo, nuestro Weather Channel. Podemos ver que esta semana tendremos Cloudy Day, Snowy Day y Rainy Day. También vamos a tener esta semana un poco de nieve, un poco de lluvia y un poco de nublado. Vamos a tratar salir con paraguas el día miércoles. Lunes, martes y miércoles. Ahora tenemos un clima muy caliente. ¿Cuál necesitamos? Unos anteojos de sol. Estamos en nuestro canal del clima. Tenemos un día nublado, un día de nieve y un día de lluvia. Para el día de nublado vamos a necesitar un gorro para el frío que va a hacer. En martes vamos a necesitar abrigarnos mucho para que va a caer mucha nieve. El miércoles va a llover mucho, así que necesitamos una umbrela. Y vamos a tener el resto de la semana un hermoso día de sol. Bienvenidos a mi canal. Tenemos un clima más nublado, nieve, lluvia. Chúbiel? Chúbiel. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!